Hola que tal aficionados a la lucha libre, pues les saludo a Salamundo Arte Ramírez en la continuación de esta celebración del número 3000 de VoxiLucha y pues para continuar esto, en esta ocasión viene a visitar las oficinas la vaquerita a la cual le doy la oportunidad de saludar a los aficionados Hola fanáticos de la lucha, estoy muy contenta de estar aquí gracias por la invitación y vamos a platicar un poco de lo que es mi trayectoria y bueno ya de una vez entramos en materia, como inicia esta carrera, la aficion por la lucha libre, en donde quienes empiezan a enseñar a esos maestros la aficion por la lucha libre fue pura casualidad, empece a ir a las funciones y me toco ver lucha de mujeres inicio en Guadalajara, en manos de Diablo Velasco que para descanse y Gran Cushis Ajá, y ahí hubo alguien en particular que llamara la atención, alguna mujer o su vestimenta, su manera de luchar Habían varias que me llamaron mucho la atención, pero yo creo que la rudeza con la que trabajaba la Pantera Sureño fue lo que a mi me llamó mucho la atención y gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar con ella ¿Y cómo se ha hecho ese inicio en la arena de Guadalajara? ¿Algún otro nombre? ¿Empiezas con este? ¿Qué pasa? No, mi nombre debutó en la arena de Guadalajara en el Consejo Mundial con el nombre de Gypsy pero ese nombre costaba mucho trabajo pronunciarlo, entonces me hicieron un llamado para un cambio de nombre y me lo cambiaron al nombre de Alaska, que es con el que yo sigo trabajando en el Consejo en Guadalajara Ajá, ¿y más o menos desde cuándo viene lo de Vaquerita? ¿Por qué? Lo de Vaquerita tiene poco, tiene cuatro años, que son los cuatro años que yo estoy trabajando como independiente fui a trabajar a una arena que se llama... no me acuerdo ahorita la arena en Guadalajara y así ya saqué chaparreras, la gente me empezó a gritar Vaquerita y a la siguiente semana regresé y así mis chaparreras y la gente me seguía gritando Vaquerita y como tenía que renovar mi licencia, dije bueno pues deja de irnos a algo, cambio, está cortito, está pegafoso y a la gente le atrae y así nace realmente el nombre de la Vaquerita ¿Y de dónde viene la idea de venir a la capital? ¿Por qué y hace cuánto tiempo pasó? Después de que regreso, porque hice un receso porque tuve a mi bebé, regreso con mi independiente y empiezo a conocer promotores, empiezo a viajar y ahí fue cuando me entró el gusanito de venir a probar suerte aquí a la Ciudad de México para entrar a iniciar algún proyecto ¿Y cómo han pasado estos meses, este tiempo? ¿Cómo se ha visto esos proyectos? ¿Si van paso a pasito? Sí, mira ha sido un poco lento, ha sido un poco lento, empecé a entrenar con el Apache que es con el que estoy ahorita Ajá Ha sido un poco lento, pero ahí va el asunto, ya empezó a arrancar estoy trabajando dentro de este trabajo este mes ¿Y para este fin de año, principios del siguiente algún plan a seguir independiente o hay algo sobre alguna empresa grande? No, mira voy a cerrar mi, voy a cerrar este año siendo independiente, pero ya tuve encuentros, este ya cercano con una empresa que es AAA Casi casi, casi estoy adentro, de hecho ya me entrevisté con el licenciado y yo creo que iniciando año ya estoy completamente dentro de tu empleado ¿Y entonces que pueden esperar los aficionados, ver ya en esas filas, ver en la cartelera y ya invitarlos a que vayan ahí? Claro que sí, de hecho este año, lo que resta del año tengo mucho trabajo, ya en la cartelera, estoy en varias funciones y no se van a arrepentir aficionados, la verdad es que la vaquerita tiene trayectoria, tiene buen aprendizaje y día a día me preparo para no defraudarlos, para que no salgan defraudados en algún momento donde se presente la vaquerita Bueno, aquí está en parte la trayectoria de esta gran luchadora, la respaldan varios años y bueno, cuando la ven ahí en las carteleras de Box y Lucha pues vayan a esas funciones, ella les garantiza un buen espectáculo, prepararse cada día más y ahora ya solamente queda dar las gracias y darle la oportunidad a la invitada de despedirse Muchas gracias por la invitación a Box y Lucha, felicidades por el aniversario que están teniendo por todo el éxito que la revista tiene y les mando un abrazo y un besote a todos los lectores y a todos los aficionados a la Lucha Libre y saben que, no se olviden de la vaquerita porque el próximo año van a saber muchísimas cosas de ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!